Se viene por adentro San Lorenzo Braida, Braida GOOOOOOOL 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 De San Lorenzo Llegó no más el remate de Braida Buscó de media distancia Para poner a San Lorenzo arriba Los 18, desvío y adentro San Lorenzo 1 Sarmiento 0 La pelota da en la cabeza de Guanini Pero bien Braida, Braida en ataque San Lorenzo cuando ataca lo hace con mucha gente Braida es un futbolista Es un extremo, jugando como lateral Es una idea de Insuad Desde hace algunos partidos